Este informe de tres años y medio de gestión de la doctora Álvarez Buya en el Conacyt es una especie de camino de confirmación de que va a ser la siguiente secretaria de Educación Pública. Gracias. ¿Que va a ser qué? La siguiente secretaria de Educación Pública. No, no, porque la necesitamos donde está. Ah, todavía no termina y ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Quién es María Elena Álvarez? Ven, ven aquí. Es que no lo sabe la gente, porque fue, ha sido muy maltratada. No, no, tiene tres cualidades, tres y cuando menos profesional. Y si hay duda, fue no en este gobierno, sino en los anteriores, Premio Nacional de Ciencia, esta señora. Dos, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban ahí, que es una vergüenza. Y tres, tiene dimensión social, tiene convicciones y piensa en el pueblo. Entonces, por eso no va a ir Educación.